Dios es el consuelo y la paz, la luz en la oscuridad, Él es el camino a seguir. Dios es el consuelo y la paz, vendrá si vendrá a mí, traerá la salud. Vendrá si vendrá, Él es el camino a lograr. Dios es la esperanza y amor, el camino a nuestro hogar, en medio de todo dolor. Dios es el consuelo y la paz, vendrá si vendrá, traerá la salud. Vendrá si vendrá, Él es el camino a lograr. Aleluya, 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 Dios es el consuelo y la paz.